En la superficie hay lugares donde es cómodo vivir, pero también existen lugares donde es mejor no acercarse, ya que nunca se sabe cuándo podrían caerse al subsuelo. ¡Hola a todos! Grietas enormes que bloqueaban las calles principales y grietas que han desplazado las bases de las expediciones polares. Grietas que dividen continentes enteros. ¿No les parece interesante? Hoy, en Pangea, les hablaremos sobre estos lugares. ¡Así que, comencemos! Grietas en México México es un lugar propenso a los fuertes temblores. Por ejemplo, entre abril y julio del año 2014, este país experimentó tres terremotos con magnitudes entre 6.6 y 7.2. Los residentes creían que uno de los terremotos había provocado la aparición de una enorme grieta en el estado de Sonora, en el norte de México. El 15 de agosto, un dron capturó imágenes de una grieta de aproximadamente un kilómetro de longitud, cerca de Hermosillo. La grieta tenía un ancho de 5 metros y una profundidad de 8 metros. Esta grieta atraviesa la carretera 26 entre Hermosillo y la costa, por lo que es difícil pasar por alto. No se puede cruzar y tomar un desvío sería complicado. ¿De dónde surgió esta molestia? Los geólogos que investigaron la grieta sugirieron que su aparición repentina no se debe a un terremoto, ya que no se trata de una situación en la que el mundo se haya partido por la mitad o se espere el fin del mundo. Simplemente, los agricultores locales construyeron represas para recolectar agua de lluvia, lo que hizo que parte del agua se filtrara al subsuelo y erosionara el suelo. Aquí está el video. Es más bien un embalse improvisado, ¿verdad? Herida en Wyoming En un día del año 2015, Randy Becker, un cazador de Wyoming, se sorprendió mientras deambulaba por las montañas Bighorn en Wyoming. Aunque estaba familiarizado con la zona, nunca esperó encontrarse con una grieta gigante de unos 46 metros de ancho y aproximadamente 680 metros de largo. Esta nueva formación, con un aspecto distintivo, recibió rápidamente el inesperado apodo de crack. Algunas personas más imaginativas la llamaron gash. Los geólogos creen que esta impresionante grieta se formó en la montaña debido a un deslizamiento repentino del terreno. Es posible que las fuertes lluvias que arrastraron el suelo inestable también pudieron tener algo que ver con esto. En cualquier caso, no se debe caminar por los bordes de estas grietas, ya que la gravedad podría jugarles una mala broma. Grietas en Dabahu En el año 2005, una grieta de gran interés surgió y fue rápidamente capturada por el satélite artificial Envisat. Durante la formación de esta grieta, ocurrieron fenómenos intensos que no pasaron desapercibidos. El 26 de septiembre, el suelo comenzó a expandirse en los alrededores del volcán Dabahu, en el desierto de Danakil, en Etiopía. Esta área se convirtió en una de las más peligrosas de África y se advirtió de que no se acercaran. El terremoto tuvo una magnitud de 4.2 y se registraron 130 réplicas subterráneas. Naturalmente, este estado de inestabilidad hizo que el volcán Dabahu se emocionara y comenzó la primera y única erupción registrada en la historia de la observación. Durante tres días, hubo una erupción extremadamente intensa que oscureció el cielo circundante con cenizas volcánicas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue algo que apareció en el suelo. Era una grieta llamada la grieta de Dabahu, con una longitud de 500 metros. Se podría pensar que no es un número grande. Sin embargo, esto no es más que una huella visible dejada por un fenómeno de escala global. Tales fenómenos podrían dar lugar a la creación de nuevas islas, mares e incluso océanos. La grieta de Dabahu es solo una parte de una grieta más grande conocida como el Gran Valle del Rift. Es un valle hermoso, como de una pintura, y no parece tan impactante a simple vista. Sin embargo, la longitud total de las grietas que forman el Gran Valle del Rift es de 7.000 kilómetros, con un ancho máximo de aproximadamente 100 kilómetros y una profundidad de hasta 1.000 metros. En esta región se encuentran el segundo y el tercer lago más profundo, el lago Tanganyika y el lago Niasa, y los terremotos no son raros. Por lo que esto indica que algo importante está ocurriendo en la corteza terrestre. Es una falla realmente gigantesca y muy activa. Además, la placa africana se está dividiendo gradualmente en dos placas, la placa Nubia y la placa Somalí. Los estudiosos predicen que la placa Somalí, Etiopía y Eritrea, quedarán aisladas de África dentro de un millón de años, cuando las aguas del Mar Rojo empiecen a bloquear la grieta. Según los criterios geológicos, queda poco tiempo. Tator Hills Recientemente se ha descubierto una grieta en el condado de Pinal, Arizona. Entre marzo y diciembre del año 2014, apareció una grieta sinuosa y profunda de 1.5 kilómetros de longitud, al sur de la ciudad de Arizona, en una zona llamada Tator Hills. Pronto, esta grieta duplicó su tamaño y se convirtió en la más larga de la región. Expertos locales en geología sugirieron que la aparición de la grieta está relacionada con la extracción de agua de los pozos. El excesivo consumo de agua agotó el acuífero, impidiendo que se recargara con las lluvias, lo que llevó a hundimientos en el suelo y representó un peligro para las casas y las carreteras. La longitud total de las grietas en esta área es de aproximadamente 17 kilómetros. Sin embargo, parece que aún sigue expandiéndose. ¿Alguna vez han perdido el mando a distancia del televisor? Lo tenían en la mano hace un momento, pero de repente cae en un pozo sin fondo y nunca más lo encuentran. Los residentes de Les Hables d'Houlon, Francia, realmente creen que existe un agujero infernal como este en su pueblo, llamado Le Pied-en-Fur. Se trata de una grieta gigantesca de unos 10 metros de profundidad y unos 30 metros de longitud. Y según la leyenda, si caen aquí, desaparecerán para siempre. Le Pied-en-Fur está situado en la costa atlántica. Durante la marea alta, los turistas se reúnen para presenciar cómo el agua del mar golpea la estrecha grieta en la roca, que se divide a la mitad. Algunos pueden recordar la antigua leyenda del caballero Teobaldo. Un joven llamado Teobaldo llevaba una vida de excesos, sin rechazar ningún placer que se le presentara. No como su hermano gemelo, el bondadoso Amauri. Teobaldo, que tenía tendencias derrochadoras, pronto se encontró sin dinero y al borde de la bancarrota. Sin embargo, en ese momento preciso, el diablo se le acercó y le ofreció un contrato irresistible. Teobaldo firmó el contrato con su propia sangre, entregando su alma a cambio de poder, riqueza y mujeres. Su vida volvió a ser maravillosa. Con el paso del tiempo, un día, Teobaldo paseaba por la playa disfrutando del buen tiempo. Cuando de repente, el diablo apareció ante él, exigiendo que cumpliera su parte del trato. Teobaldo se negó y trató de luchar contra el diablo, pero fue en vano. Cuando todo parecía perdido y Teobaldo se preparaba para renunciar a su alma, un barco apareció en el horizonte. En la proa estaba Amauri. Él levantó su espada y cortó por la mitad una roca en la orilla. Luego, en la grieta recién creada, arrojó al diablo al inframundo. Se dice que cuando el clima empeora, se pueden escuchar las voces de los pecadores, pidiendo ayuda desde abajo. ¿Ustedes creen en esta historia? Antártida La plataforma de hielo Brandt en la Antártida tiene numerosas grietas profundas, pero hasta hace poco, no había preocupación porque estas grietas se mantuvieron estables. Sin embargo, en el año 2012, la situación cambió drásticamente. Las grietas comenzaron a expandirse rápidamente, lo que obligó a los científicos a observar esta área con mayor atención. Era evidente que algo estaba sucediendo. Y el 26 de febrero de 2021, un enorme iceberg con un área de 1.270 kilómetros cuadrados se separó del glaciar. Este iceberg, llamado A-74, tiene una longitud de 56 kilómetros y una anchura de 33 kilómetros, lo que lo hace más grande que los territorios de Bahrain, Andorra, Malta y otros 20 países. Se ha convertido en uno de los icebergs más grandes registrados en la historia de observación y ahora se encuentra bajo una cuidadosa vigilancia. Los científicos creen que esto es solo el principio, ya que dos años después, en esta misma región, una grieta llamada Chasm-1 comenzó a expandirse rápidamente, separando otro gran iceberg del glaciar, esta vez con un área de 1.550 kilómetros cuadrados. En el año 2017, los exploradores polares británicos tomaron la buena decisión de abandonar la zona y trasladar la base Harry a unos 23 kilómetros del peligro. Dada la proximidad de la grieta de 40 kilómetros, esto puede ser una decisión inteligente. Grietas en China En internet se dice que esta grieta apareció después del terremoto ocurrido en Turquía en el año 2023. Sin embargo, no deben de creer eso. Esta grieta tiene una longitud de 10 kilómetros y se encuentra en el condado de Pinglu, provincia de Shanxi, China. El punto más profundo tiene aproximadamente 100 metros de profundidad y alcanza una anchura de 2 kilómetros. La causa de esta grieta fue la erosión del suelo y de loes en la meseta y no un terremoto. De todos modos, ¿no es un espectáculo sorprendente? Bueno, esta será nuestra última historia por el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Hoy nos despedimos, pero por supuesto, estaremos de vuelta pronto con más videos emocionantes. Gracias por seguirnos, por darle al botón del me gusta y por compartirlo en sus redes sociales. Además, queremos expresar un agradecimiento especial a todos los que utilizan la función del Super Thanks. Su apoyo calienta nuestros corazones y nos hace sentir una energía positiva, para así poder seguir ofreciéndoles a todos ustedes videos. De nuevo, muchas gracias. Así que nos despedimos por el momento. Nos vemos hasta la próxima.